Con la finalidad de implementar medidas de adaptación al cambio climático en el sector turismo en la región de la Bahía de Banderas, a través del mecanismo de pago por servicios ambientales, recientemente hubo una reunión con autoridades de la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Turismo y de las Secretarías de Jalisco y Nayarit de Desarrollo Sustentable, así como de Turismo, convocadas por la Asociación de Empresarios y Adaptur. El presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, Jorge Villanueva, señaló que en la región los empresarios e inversionistas están dispuestos a colaborar con las autoridades en modelos innovadores de sustentabilidad ambiental y desarrollo económico ante la amenaza que representa para el sector turismo el cambio climático. El turista del siglo XXI tiene una experiencia más que un lugar de vacaciones y desparcimiento, y en esa experiencia está buscando destinos que sepan preservar su medio ambiente. El tema toral de los últimos tres, cuatro años es cambio climático y obviamente que está afectando el cambio climático ya a nuestra región. Académicos del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas y el Centro Universitario de la Costa estiman que las acciones contra el cambio climático deben ser inmediatas. Por ello, Jorge Villanueva propone urgentemente activar el pago de servicios ambientales con fondos concurrentes en esta región. Programa de participación entre iniciativa privada y gobierno federal con aportación de peso a peso. El líder empresarial compartió que con este programa se ven beneficiados socialmente los ejidos participantes y se replantea la vida comunitaria ante la posibilidad de crear proyectos productivos sustentables en regiones altamente deprimidas en su economía, mientras para el empresariado participante representa un 100% de deducibilidad en su aportación en impuestos sobre la renta. La propuesta es un mecanismo local de pago por servicio ambiental a través de fondos concurrentes. Primera vez en nuestro país que va a haber un fondeo concurrente peso a peso entre IP y el gobierno federal. Se hace una bolsa, se apoya un ejido y se pretende replicar la maravilla que han hecho en el Corullo, los que conozcan Canopy River y Corullo Paradise o Playa Grande, replicarlo. Esta propuesta la lleva el empresario a las cámaras empresariales y comenzar con un proyecto en el municipio de Bahía de Banderas, ante la preocupación por el cambio climático y sus consecuencias en la actividad turística. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Noemi Zamora Reynoso.